Buenos días, aquí estamos en Santa Cruz, la capital de la isla de Tenerife y bueno, la verdad que el ambiente es desolador porque hoy precisamente no tenemos un día de estos soleados, pero si tenemos una temperatura agradable habrán 22, 22 grados y medio aproximadamente hay cruceros ahí pero simplemente están en avituallamiento y de resto pues nada, los coches que están aparcados y los coches que están en garaje y demás pues de personal que trabaja en oficina, de la gente que trabaja en oficina, pero lo que es negocio de restauración y demás están cerrados la gran mayoría y es raro el día que no bajes a Santa Cruz y no vea uno que hay y bueno, cierres total de negocios, de pequeñas empresas, de pequeños comercios y de alguna empresa grande también que se van, o bien cierran definitivo o bien porque buscan ubicaciones más económicas, más gratas que les pueda interesar más pero esto es triste, muy triste muy triste verlo sí, está muy tranquilo, pero es muy agradable para pasear, pero no hay ambiente o sea, no hay ambiente habitualmente a estas horas que son las a ver son las 11 de la mañana, hora insular o sea, 12 del mediodía allá en Península y Centro Europa y esto está pues como lo ven como lo ven estamos hablando de lo que es el propio downtown de la ciudad de Santa Cruz y lo que hay pues eso simplemente pues nada coches que están en tránsito o bien para coger enlaces para autopistas del sur autopistas del norte y poco más pero toda esta parte de aquí que son terrazas y cafeterías y bares y pequeños negocios pequeños comercios están cerrados por las limitaciones es un poco triste la verdad vamos Ani yo pues nada voy a cambiar aquí esto para saludarlo físicamente un, dos, tres cambiamos a ver la cámara bueno hoy estoy un poco atrofiado la Ani la pobrecilla ella va para 13 años y el martes que viene entra en quirófano pues se cansa con más frecuencia pero tampoco es que hayamos caminado mucho sino que ella es así media vagoneta y Lobby que está aquí ella es otra historia vamos Ani bueno pues todo lo que estamos viendo voy a pasar la cámara es triste porque Santa Cruz no es que sea haya sido una ciudad bulliciosa pero sí con mucho con mucho movimiento en el aspecto de los turistas que nos visitan la gente que viene de pueblos de la provincia que vienen a hacer compras o vienen a pasar el fin de semana o pasarse una semanita y aquí no hay nadie aquí lo único que hay son cuatro ciclistas como quien dice los de las pateras que están por ahí que van agrupados y nada más tampoco se ve gran masificación de esta gente de las pateras que sabemos que están aquí en unos hoteles próximos a donde estoy yo ahora más o menos a unos 400 metros 500 metros pero no no se le ven o sea es como si no existieran una cosa como muy extraña ¿no? he visto un grupo de unos 14 o 15 con una chica que no sé si sería la Cruz Roja y le estaría guiando ofreciéndole algo pero nada esto lo que hacen es caminar de un lado para otro hasta que les llegue la hora de la comida que tengo entendido que es Cruz Roja quien las atiende con la comida y la limpieza de las de las instalaciones hoteleras donde están ellos creo que también corre por cuenta de la Cruz Roja y encima le dan un pequeño dinero para ayuda o sea esto es me parece muy bien que seamos solidarios todo eso está muy bonito muy bucólico pero tú llegas a cualquier país y te puedo garantizar que en Estados Unidos en un montón de países occidentales no te dan estas facilidades que aquí parece como que lo estamos recibiendo con las manos abiertas con los brazos abiertos las manos abiertas y las carteras más todavía hasta cuándo aguantaremos esto pues no lo sé ahora mismo lo que estamos viendo es pues una extensión que hay aquí y nueva de construcción nueva que supuestamente son 230 y tantos mil metros cuadrados para uso público y nada y vemos que por ahí hay una regadera de gente que vienen ahí con sus mascarillas y pasean y tal me hace gracia que casi todos vienen por lo menos de momento bastante bastante bien vestidos o sea que no van dando ningún cante extraño ni nada pero lo que sí es muy curioso es que todos son gente muy joven gente muy joven que puede traer problemas a la larga porque claro cuando se acabe la ayuda y y no puedan repatriar a todos etcétera etcétera esto va a traer va a traer miga esto es repito el centro o sea la entrada de la capital de la capital de Santa Cruz de Tenerife y ahí como podrán ver pues está el casino sitios emblemáticos en los cuales está todo absolutamente todo cerrado hay apenas dos o tres negocios de restauración que más o menos están abiertos porque tienen capacidad de terraza y pueden tener más gente pero de resto muy penoso muy penoso y los barcos que estamos viendo unos son de los ferries de entre islas y los insulares y aquí el grande concretamente lo que está haciendo es avituallamiento de víveres y demás supongo que ya para el día 5 tengo entendido que empezaban a operar con ciertas limitaciones y demás y estarán ya también con las últimas verificaciones y poniendo un poco al día todo la marina de aquí de Santa Cruz pues sí hay muchos barcos no hay los habituales porque a esta altura del año aquí habrían ahora muchos yates y muchas embarcaciones esperando para salir para recorrer el Atlántico y bueno esto es lo que hay 11 de la mañana algún deportista alguna cosita los ferries están entre islas pues esperando haciendo los embarques los pre embarques para cuando tengan la salida y los barcos grandes que estamos viendo el fondo es transmediterránea que creo que creo que se va para para Huelva o Sevilla no lo sé muy seguro y y lo que estamos viendo al fondo pues es lo mismo son barcos que están para para me imagino que para preparar la temporada ¿no? los barcos grandes ¿no? pero no se ve persona no se ve gente no se ve muy poca gente muy poca gente cuando aquí normalmente habría un montón de movimientos de turistas de familias de abuelos con sus nietos paseando de gente haciendo deporte y tal y es muy poquitita muy poquitita estamos hablando de una extensión muy importante de pena de pena de verdad vamos a ver si podemos coger que tienen abierta acaban de abrir el el falso geyser aquellos dos que se ven en el banco son dos de los que están de las pateras o de los cayucos esta gente más bien son de los cayucos porque las pateras es otra historia una cosa es cayuco el cayuco normalmente viene de Senegal de por ahí abajo y es gente subsahariana pero las pateras normalmente todos son marroquíes y asherinos pero lo curioso que hay es que son gente joven gente que prácticamente físicamente se les ve sano fuerte y no sé no sé qué pretensiones tienen esta gente algunos de ellos tendrán familia en Europa y lo que quieren es irse para el norte para Europa pero no sé si esto es del todo cierto no lo sé no lo sé tengo mi duda en fin que habrá que creerse el buenismo de este gobierno el que quiera creérselo yo no pero lo que está claro es que si no nos movemos si no tratamos de 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 enfocar esto de otra manera de reactivarlo positivamente porque la verdad que el pequeño empresario pues local el de toda la vida muchos tienden a desaparecer por un lado son las grandes superficies las que están dañando la imagen pues por qué porque la grande superficie por mucho que me quieran vender la moto generan puestos de trabajo de acuerdo incluso algunos pues muchos puestos de trabajo con contratos fijos pero eso es hasta cierto punto no del todo cierto no del todo cierto y la microeconomía es en la que en los tiempos difíciles es la que genera movimiento de dinero y movimiento de ideas y movimiento de acciones positivas porque la grande superficie al fin y al cabo lo que van a lo suyo a ver que factura más y a ver que cuota de mercado le pueden quitar a la competencia y encima favorecida por los municipios o sea con una serie de ventaja sin embargo el pequeño empresario o la pequeña pym de ventaja no tiene ninguna y de ayuda es menos y el problema es pues eso los autónomos los autónomos que en general todos carecemos de nada de ninguna prestación o sea nada es mentira es ayuda de mentira o sea no hay ayuda de ninguna clase lo que sí ve es que hay muchos movimientos de coches de estos servicios municipales de limpieza de recogida que también es una cosa que bueno en fin yo no veo yo no veo que haga falta tampoco tanto porque veo mucho mucho trabajador pero en coches que no se bajan a recoger un papel o una bolsa de plástico o una botella de plástico que han tirado en fin eso es lo que hay esperemos que vayamos avanzando poquito a poco que haya movimiento y que la gente por lo menos no pierda el optimismo y fuerza para echar para adelante porque los canarios tenemos fama de que somos a lo mejor aplatanados por el rollo del clima vivimos en un país subtropical y tal pero los canarios son los que levantaron conjuntamente con los gallegos los italianos los portugueses pues países como Venezuela sin ir más lejos Cuba la migración canaria ha sido muy importante en el sentido de que la gente se rompía el lomo se rompía la espalda para poder aportar dinero porque claro España estaba en una posguerra en fin pero el problema es que esta gente viene sin nada ni cualificada ni nada ellos están aquí en el paraíso así de claro en fin vamos a ver confiemos un poco en el raciocinio del gobierno de los políticos cosa que cuesta creer en ellos pero lo que está definido es que esto tiene una estrategia detrás sea quien sea me da lo mismo hay gente que está ganando muchísimo dinero con este tráfico de esclavos porque esto esto es un tráfico de esclavos y lo que más me duele es que ves la coparticipación de las autoridades españolas entre otras entonces estas ONG que van a rescatar y para aquí para allá todo está organizado o sea todo está organizado los que hemos movido un poquito por ahí fuera y hemos vivido esto en otras circunstancias y demás sabemos que todo esto es imposible que llegue tanta gente de allá abajo sin que sean detectados por los servicios Frontex por la Armada Española la Marina Marroquí nada esto es un compinqueo y se reparte el dinero que hay de los fondos europeos y tú te llevas tanto y te doy tanto por cada uno o sea un tráfico un tráfico de esclavos o sea esto es como volver otra vez al siglo XVIII siglo XVIII y siglo XIX ni más ni menos el que no lo quiera ver así pues una de dos o el nivel de cultura y de estudios es muy bajito o lo que más ha visto de realidad según él es la guerra de las galaxias y esto es una lucha silenciosa y una forma silenciosa de no sé de invasión porque esto es una invasión da gusto ver ahora mismo estoy viendo un grupo de unos extranjeros que se han bajado ahí de una guagua un microbus de estos de 25 plazas y bueno pues ya se va viendo algo de movimiento estuve en el sur estos días esta tarde tengo que regresar y no hay nada o sea ya ves algo más pero está vacío está vacío pero bueno ya se ve algún coche más de alquiler en la carretera en los hoteles en algunos se ve algo pero nada esperemos que el turismo que venga con una calidad y una cartera aceptable y no venga solamente a consumir sol agua galletas y cerveza porque eso no deja dinero eso no eso es prácticamente es cambiar dinero lo que hace falta es que consuma que compre productos que vaya a comer fuera que conozca lugares que se mueva que alquile coche que compre su bien de todo eh 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 be quiet y nada ahí enseño el grupo de turistas que van ahí todos ahí no sé si llevan guía o no por la pinta me parece a mí que son alemanes y nada más es que no hay nada más esto es todo esto es todo lo que se puede apreciar hoy cuando aquí tenía que estar ahora lleno de turistas y de guaguas de turismo y yo que sé alegría alegría en fin mucha precaución ahora con este puente porque parece que vivimos todos pendientes del puente y de los puentes y lo único que te venden en las noticias es los puentes y los movimientos pero sí recalco de que la cuestión de desplazamiento de un lado para otro yo creo que cuanto más la evitemos mejor es difícil ya lo sé yo soy el primero que me gusta estar todos los días moviéndome pero me quedo me quedo en mi casa vengo a Santa Cruz a lo exclusivo a atender a cuestiones familiares de mi madre que tiene pues una persona de 91 años y y cuatro diligencias y nada más y aprovecho un poco me traigo las perritas para no venir solo y ya está pero del resto es todo así vale hasta la próxima pasen ustedes bien y gasten poco dinero y no se olviden de que hay gente muy necesitada si te sobra algo si puedes contribuir con algo puedes hacerlo hasta personalmente porque hay un montón de gente que no hace falta ser un gran psicólogo para saber que hay mucha gente incluso gente que que aparentemente siempre estaba sobrada y que ahora lo están pasando muy mal muy mal o sea que todo lo que podamos aportar y ayudar teniendo siempre un poquito de sutileza porque hay gente que se ofende hay gente por lo que sea pero compartir es bonito y regalar es más bonito y más agradable que recibir porque es una satisfacción el poder saber que tú lo has hecho porque te salió del alma y punto no porque esperes algo a cambio en este aspecto hay que hacer como los japoneses los japoneses cuando te regalan o regalan no esperan a cambio sino es una costumbre una tradición de cortesía de humildad se trata de eso de humildad de no querer acaparar todo y mirar a los demás por encima del hombro ¿vale? muchas gracias por soportar buenos días